El secretario de Estado, Antony Blinken, inauguró este martes la segunda cumbre de la democracia, en la que participan los principales aliados de Estados Unidos en los cinco continentes. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó la preocupación de su país por el retroceso en el mundo en materia de democracia. El presidente Biden quiere que esta cumbre mire hacia el futuro de la democracia porque estamos en un momento de inflexión. Por todo el mundo vemos autócratas violando los derechos humanos, suprimiendo libertades fundamentales. Y la principal preocupación de Estados Unidos es la invasión rusa en Ucrania, razón por la que en la apertura de la cumbre participó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania para hacer un llamado a las democracias del mundo. La cumbre de este año es vital pues la democracia enfrenta amenazas existenciales y en ningún lugar se siente más que en Ucrania. Aunque Rusia busca destruir Ucrania, su agresión no se trata solo de Ucrania, Rusia también quiere destruir el orden mundial basado en el derecho internacional. Los ministros de Relaciones Exteriores que participan en esta cumbre coinciden en que la principal preocupación en el mundo es la invasión en Ucrania y para ello es necesario lograr un diálogo representativo. Sabemos que el diálogo y la diplomacia son la única vía para evitar más sufrimiento en esta guerra, que es una catástrofe para Ucrania, para su gente, para Europa en general y no solo para ellos, pues las consecuencias serán terribles para todo el mundo. En la cumbre por la democracia que se desarrollará hasta este jueves 30 de marzo, estarán presentes la mayoría de democracias de América Latina, las cuales abordarán los principales desafíos de la región, Donaldo Hernández, Voce América.